el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a educación financiera y criptomonedas te has perdido la subida de las meme coins de solana pues aquí no te pierdas la subida de las meme coins de ethereum de ethereum que tiene una pinta estupenda siempre gente que gana una pasta así que porque decimos esto dice bueno muy sencillo después de la aprobación del etf de ethereum pues todos los toques que están sobre la red ethereum pueden experimentar una gran subida vale descarta aquí pepe que pepe ya ha subido otros porque ahora se tiene mucha liquidez y vamos a ver cuáles son los toques que pueden ser interesantes aquí hay vamos a hacer aquí cuatro toques alguna más cuatro toques de ethereum vale a ver qué tal y nos vamos a quedar aquí estos cuatro perfecto el primero troll troll tiene una barbaridad de tokens que haríamos con él pues muy sencillo donde está ahora mismo podemos comprar buscando un objetivo de por tres que vuelva a la zona de máximos nosotros aquí este troll que es este contrato de ethereum que lo tenemos en mexc habitualmente es un buen sitio para comprar nosotros es uno de los echeyes que trabajamos que es un early adopter de proyectos pues aquí tenemos troll comprar el objetivo por tres vale este es troll 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 pues vamos a ver qué tal objetivo el por tres vale por tres el siguiente es voy a que ya está lanzado que tiene 100 millones de capitalización entraríamos 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 con algo y le pondríamos un objetivo por tres también para que o por tres o por cinco entraríamos entre cero punto cero cero ciento cuarenta y cinco y cero punto cero cero ciento diez vale en esta zona de aquí y el objetivo sería llegar a la zona de los cero punto cero 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 seis vale en por tres un por cuatro este ya está lanzado así que vamos por el cuando lo venderías que con que esto cuando dejase de subir en gráfico semanal que esto es un gráfico semanal lo mismo también está en este así que es nuestro chain de early adopter de cabecera pues adelante adelante con él por él el siguiente peper fork también de cerium 77 millones de capitalización tomaríamos alguna posición en el nivel en el que está vale este salió en febrero fuerte ha caído bastante 77 millones y objetivo un por vamos a hacer un por tres y medio para que llegue aproximadamente a los cero punto cero siete vale entonces tomaríamos alguna posición aquí lo mismo está en mxc y el último pepe punto dos que también lo tenemos en mxc vale exchange interesantes de cara a tomar posiciones y hacer bastante agresivos vale está ahora mismo subiendo pues te lo tomaríamos son por tres pepe fork pepe fork pepe fork porc que sean cubierto de gloria el porc vamos a ver que se vale aquí objetivo que multiplique por tres y pepe 2.0 que salió en hace exactamente un año no llega en julio del año 2021 en 23 bueno este también lo tenemos aquí cuál sería el objetivo a pegar un buen subidón pues podríamos este nos gusta menos esperamos podemos comprar entre este nivel 64 y el nivel 44 y un objetivo que le daríamos a 200 250 vale que sería llegar hasta aquí arriba como mucho vale ya está aquí en los exchange es ser un poquito agresivo comprar algo ahora colocar órdenes de venta en un por tres un por cinco y ya está eso sería un poco el objetivo por estos cuatro estos cuatro son interesantes troll también lo tenemos en mxc wojack pepe fork y pepe 2.0 o aquí no nos sugiere más dólar meme real post 10 ladis moj vale aquí tenemos meme coin tiene muchos seguidores real post que más tenemos aquí milady meme coin moj coin eth y maga meme coin que pasa que estos tienen una capitalización harta por encima de los 200 millones y no nos interesa así que nada cuatro toques meme sobre la red ethereum el próximo bull market un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras sea el miembro del canal además tiene mi vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que ten que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos videos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas landslide y y y y y y Gracias.